...e implantar la pena de muerte, ¿sería un retraso en la vigencia de los derechos humanos? Sin ninguna duda. No nos olvidemos de que el propio tratado dice que los países que no son abolicionistas no podrán luego declarar el abolicionismo. Y los que ya tienen la pena de muerte no podrán ampliarla a otros delitos. Nosotros la teníamos a uno solo en la Constitución del 79, la hemos ampliado del 93 a 2. Por lo tanto, ello colisiona con la propia convención y ese es uno de los motivos por los que no se ha desarrollado legislación nacional. Otra pregunta para el doctor Rodríguez Arauz. ¿Cómo califica el allanamiento del Estado peruano en algunos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos coadyuvó a una mejor posición en el sistema americano? Habría que ver caso por caso. No se puede sobre el particular generalizar. Hay algunos casos en que la transgresión era de tal nivel que realmente era mejor hacer un mea culpa y decir aquí hubo una transgresión y nos equivocamos. Pero eso ha sido en todos los casos. El Perú ha tenido hasta hace poco tiempo un sistema de agentes y no había una uniformidad. Para cada caso que se veía o para cada denuncia, sea en la Comisión o en la Corte, donde se nombraban agentes. Hoy día hay un procurador público para los temas supranacionales con toda una organización en la Procuraduría General de la República. Entonces, no solamente hay un archivo centralizado, sino hay funcionarios especializados en el tema. Y entonces hay una uniformidad de criterios. Este sistema en que algo me tocó contribuir cuando estuve en la OEA, porque notamos las deficiencias de la defensa peruana, ha ido dando sus frutos y se han ido circunscribiendo realmente las resoluciones a lo que realmente el Perú se había comprometido. Porque el tema de los derechos humanos, lamentablemente, en algunos casos, se convirtió en el negocio de los derechos humanos. Una cosa que debía ser la causa de los derechos humanos. En algunos casos, por un criterio mercantilista y de distribución de cuotas litis, se convirtió realmente en un gran negocio. Espero que eso ya haya terminado. Doctor Flores, ¿cuál es la relación entre el derecho humanitario, el derecho militar y los derechos humanos con la implantación de plantas nucleares? Ejemplo, caso Fukushima. No lo sé. No tengo un juicio de valor sobre el particular. Y además no sé qué tiene que ver el asunto. Doctor Flores, ¿por qué en el Perú, durante años, el Congreso ha tratado de regular los crímenes de guerra como aquellos que cometen solo los funcionarios públicos? Yo diría que el Congreso no se ha metido sobre el tema. No ha habido mayor regulación. Se han aprobado tratados internacionales, pero más allá de eso, que haya una regulación específica, no lo ha habido. Doctor Flores, ¿cree usted que la aplicación de los derechos humanos en el ordenamiento interno peruano fueron de tratamiento igual para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en comparación con los civiles? Lamentablemente, no. Mucho ha tenido que ver las circunstancias y también la presión mediática. Lamentablemente, nuestros organismos pulidiccionales muchas veces se han dejado presionados y contra eso también hay que actuar. Siguiente pregunta, doctor. ¿Un Parlamento caótico y sin mayoría rectora puede garantizar la vigencia y respeto a los derechos humanos? Bueno, hace mucho tiempo que nadie tiene mayoría en el Parlamento y sin embargo, el Parlamento elige a sus comisiones, elige a su presidente, fiscaliza, revisa los decretos legislativos, revisa los decretos de urgencia. En consecuencia, sin tener mayoría, se han hecho las mayorías y no mayorías tampoco permanentes. Se han logrado hacer consenso, diría, para montones de cosas y muchas veces con criterio singular y no general. Yo he sido presidente del Congreso, habiendo sido elegido por las diversas minorías, no por los parlamentarios gubernamentales de aquel entonces. Y el Congreso funcionó. Inclusive, se hizo un gesto claro para hacer ver a toda la comunidad que se era primo interpares y no se estaba para defender las tesis del partido que te había llegado al Congreso. Entonces, en ese mismo día de la juramentación como presidente del Congreso, yo entregué mi carnet partidario al oficial mayor para que lo guardara durante todo el tiempo que yo debía ser presidente del Congreso. Y actué con puertas abiertas y realmente, al terminar el período, los parlamentarios gubernamentales eran los que me pedían ir a la reelección, cosa que yo no hice porque había manifestado que sólo lo sería por el período que fui de venida. Gracias, doctor. Pregunta para el doctor Delgado. Doctor Delgado, ¿qué mecanismos se deben efectuar para que se derogue la inmunidad parlamentaria? Manifestando de principio que me opondría a que se dejara sin efecto la inmunidad parlamentaria en razón a que precisamente sostengo que no por el mal ejercicio de la representación debe dejar de reconocerse la inmunidad para quienes sí saben ejercitar con nobleza y con honor la función de representarlos. La inmunidad parlamentaria tiene un sentido y ese sentido se basa en la calidad ética de los representantes. Si existen representantes que son un mal ejemplo de honor y de nobleza, eso no quiere decir que la institución de la inmunidad esté mal. Quienes están mal son los representantes y por extensión los ciudadanos que los eligen. Si yo elimino la inmunidad parlamentaria, yo no voy a cambiar la condición que tienen los electores que no saben ser lo suficientemente ciudadanos para elegir mejores representantes. Pero más allá de la posición que tengo sobre esa materia, la pregunta es qué mecanismos sería necesario utilizar para que la inmunidad parlamentaria quede sin efecto. Es una reforma constitucional. Se necesitan más de... Ahora son 86 votos. Siguiente pregunta, doctor. Los crímenes de lesa humanidad implican que su comisión es atemporal y su sanción imprescriptible. Esa es la vocación que tiene el tratado sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Que todo crimen de guerra y todo crimen de lesa humanidad es un crimen imprescriptible. No podemos olvidar cuál es el origen de este tipo de disposiciones y es algo que generalmente olvidamos porque generalmente quienes ganan las guerras son quienes tienen la sartén por el mango. No obstante que con eso pueda pisar algunos callos porque tenemos invitados que pertenecen al grupo de los que vencieron la Segunda Guerra Mundial, no es menos cierto que los tribunales de Nuremberg supusieron la creación de delitos y las penas antes, perdón, después de la comisión de los actos al amparo de una norma que no reconocía tales delitos. Más allá de que políticamente fuera lo correcto y lo que hubiera que hacer en contra del nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano, más allá e independientemente de eso, no deja de ser cierto que desde el punto de vista jurídico es aberrante el manejo que se hace del principio de la legalidad del derecho penal. Es decir, con la lógica con la que se procedió en el Tribunal de Nuremberg que es similar a la lógica de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, nos encontramos ante un supuesto en el que yo puedo juzgar a una persona sin que esa persona supiera que estaba cometiendo un delito. Yo le creo un delito ex post y luego lo condeno por algo que hizo sin saber que eso era un delito. Entonces, más allá de estas consideraciones, si quieren, de carácter filosófico o de carácter político, no es menos cierto que, de acuerdo a la convención, efectivamente se señala que los crímenes de guerra son imprescriptibles. Y ahí es donde viene la famosa cuestión de la declaración que realiza el Perú al adherirse a esta convención en la que se prevé una declaración que señala que esta convención para el Perú rige a partir de septiembre del año 2003. Como todos conocen, los tratados tienen un plazo dentro del cual pueden ser impugnados por la comunidad internacional. La comunidad internacional que suscribió ese tratado nunca hizo ningún tipo de observación respecto de la declaración que realizó el Perú. Punto número uno y punto número dos, el propio decreto legislativo 1097 que ha sido declarado inaplicable en su primera disposición complementaria y final por el Tribunal Constitucional señalaba justamente que para el Perú debía reconocerse que dicha imprescriptibilidad rige sólo a partir del año 2013 en adelante, no para atrás porque eso supondría utilizar una pena más grave en lugar del indubio pro-reo que rige todo el derecho penal universal. La última pregunta, doctor, por favor, ¿cuál es su página web? La página web se llama Arrugas Parlamentarias y Pliegues Subterráneos. Gracias, gracias, doctor. Bueno, para... Para terminar, señores, ¿me podrían brindar unos cuantos minutos nada más? Estamos con el tiempo. Bueno, pegándome a lo que dijo el doctor Delgado, sin Estado no hay derechos, ¿no? Pero si vayamos a la historia, a Murabi ya daba ciertos parámetros para lo que eran derechos humanos allá en el siglo V a.C., en su código, ¿no? Después, hablamos, hablamos, habló el doctor Delgado, el doctor Flores, sobre la declaración de la independencia del año 1776 de Estados Unidos y la declaración francesa en 1789, donde ya se hablaba de derechos humanos. Derecho del hombre decía Rousseau y después derechos naturales decía Jefferson antes de 1789 y después de la declaración de independencia de Estados Unidos ya comenzó a hablar Jefferson de los derechos del hombre. y ahí estamos hablando, ellos eran los legisladores de esa época. Entonces, ya no estamos en esa época donde ellos prácticamente legislaban pero no respetaban. Jefferson seguía teniendo esclavos, Rousseau seguía guillotineando a la gente, ¿no? Ya no estamos en esos tiempos. Ahora, ya los legisladores de estos tiempos para mí deben tener conocimiento, como dijo el doctor Delgado o el doctor Flores, no recuerdo, que el legislador debe tener límites y estos límites ¿quiénes los dan ellos mismos? Teniendo los conocimientos. Nosotros, o los legisladores de estos tiempos deben tener conocimiento de lo que son derechos humanos para que puedan legislar derechos humanos. Tenemos un un parlamento que quiere legislar derechos humanos pero no son derechos humanos. Ya dijo, ya dio los ejemplos el doctor Delgado, no quiero redundar. Lo único que quiero para terminar traer anuencia es una palabra que dijo Juan Pablo II. Creo que fue el mejor papa de los últimos tiempos que hemos tenido. El secreto de la paz radica en el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos al señor modelador de la primera conferencia y a continuación invitamos al almirante Carlos Enrique Mensa Agosto presidente del Fuero Militar Policial y al doctor Getulio Correa presidente de la Asociación Internacional de Justicias Militares para hacer entrega de un reconocimiento a nuestros expositores y modeadores. En primer lugar por favor el doctor Andero Flores Arauz almirante Mesa y el doctor Getulio por favor Un fuerte aplauso para él nuestro reconocimiento y agradecimiento por los aportes de esta tarde en el quinto encuentro internacional. Muchísimas gracias doctor. Seguidamente invitamos al doctor César Delgado Gémbes por favor a recibir el reconocimiento fuerte aplauso también para él y finalmente a teniente y coronel del ejército peruano Esteban Abad Aburto en su calidad de moderador de la conferencia Parlamentos y Derechos Humanos Muchísimas gracias vamos a hacer un intermedio de 15 minutos para que tomen un café y seguimos con la segunda conferencia al término de cual tenemos nuestra ceremonia de inauguración para que tomen a la primera conferencia